Javi Kaleido Hola, soy dueño de tu cora Me odias porque te acuerdas de mi cuando estas sola No lo entiendo Por tan efímero El camino de tus dedos en mi espalda Dibujando un corazón Mi pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de hacer lo que me entran Si yo no te voy ¿Cómo te debes pedir sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo estoy pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos nos va a asustar Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Otro fantastic, ma qué problema a ti Yo tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly Se sube la faldy, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la aparta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, freaky, nasty Tú te ves cara de que te gusta Freaky, nasty, freaky, nasty Tú te ves cara de que te gusta Freaky, nasty, freaky, nasty Tú te ves cara de que te gusta Freaky, nasty, freaky, nasty Le gusta lo Kiki, nasty Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki, nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Papi, le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los weekendes Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la roba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita ella no quiere que la celen Muchos la querían pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadene que la cama la contene El comentario se ha regao' Ella gana por no cago al parecer Ella intenta se mantiene Le gusta lo Kiki, nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki, nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saca el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un feel y una certeza para entrar Le cambiante baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga negra que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Ella nena que estuvo bailando en chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios la proban Dicen que el novio está trancado En la calle por entrecanda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Disfruta a tu que hablan mal de su nuevecita Aunque me dio la tirau Ella no le importa Sigue con el vacilón y no se quita Kiki, nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki, nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Chachi maldita y flambé Flambé, flambé Lonnie, 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 yo, yo La sociedad más enciende el party Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melazo y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito El estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Juro que ya no eres bienvenido Quiero que tu novia me tiró No sonora ni rana ni rana no me río Yo me río Yo tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llegando la cuenta a los shots Martín y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue Me fue que muy tragadito Yo estoy buscando melo Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito El estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole la hija, la foto mía Estoy buscando por fuera la cronía Estoy diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole la hija, la foto mía Se ve feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía El mix exclusivo No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Me abraza mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe La fuente está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party Me envolví, esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luces Contra la pared yo la puse Metele esa son que el reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party y no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pacate mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió así Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo a ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió así Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo a ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega en mi liga, yeah Curita es buena pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guandana Rayma, suéctate el pelo Que estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar de los anzuelos Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, te paso a buscar con el cupla Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalo aunque hoy no cumpla May, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Eso es usted o nadie o yo Ya me perreando y todo se jodió Si me imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Al decir no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que espira oiga Ese robo no juega mi vida Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Mami te llamo Callao, pa' ti siempre has tibao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco al garete, no soy mal acostumbrado Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramerao Tu boca me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Quiere que le pongan música pa' que bailes Está bajo la bebé Quiere que le pongan música pa' que bailes está bajo la bebé quiere que le pongan pa que bailes quiere que le pongan pa que bailes quiere que le pongan pa que bailes quiere que le pongan quiere que le quiere que le pongan música pa que bailes está bajo la bebé veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer quiere que le pongan música pa que bailes está bajo la bebé veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer no se le ha olvidado como la pasamos fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados besos y un par de tragos se quedó a mi lado y dijo como enamorado ella fuma ella toma desde ahorita chiquita pero picosa le canta cuando el pantalón me lo rosa a ella le encanta se ve en su cara lo goza tú eres de otra ciudad mi mente está contigo ya la tuya en otro lugar me imaginas diferentes ciudades y no somos nada quiero entenderte pero no entiendo nada no sé lo que querrás ni qué piensas yo te pienso acá de rato parece que te da igual te lleva al brillo de mi mirada siempre que tú te vas a kilómetros de mí que me guía el polar y pa llegar hasta ti cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir y eso que yo no era así pero me tienes aquí a kilómetros de mí que me guía el polar y pa llegar hasta ti cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir y eso que yo no era así yo siempre la llevo al cielo conmigo quema ella cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la cero y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita era un peligro sabe donde pone su mano yo con mi punto débil por eso no la debo desde hace tiempo ante el espejo yo le doy lo que le hace falta dice que le obligo a hacer lo que no debe entre paredes nadie sabe lo que pasa después del primer beso nada la detiene soy la razón por la que ya pierde la calma no se conformo no no tiene suficiente deja de pedir no no deja que yo me vaya ya dice que conmigo te sientes diferente me extraña la mente que lo digas así la que no chiche quédate en tu casa baby se pone cuatro letras como nasa chingando sin condones las plas me nunca fracasan me lo maman las manos y hasta la gasa una hija puta como toque porque se lo meto la mando pa' jonda el novio y le preguntan que si chinga rico y dice odio un vuelvo no es un vuelvo si no es de matrimonio y le gusta chingar la rebota perdiando el sucio tu eres en la bellaca vengo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga y si eres chumba pues mueve la pala Javi, calé alguien como yo no iba a enamorarse yeah lo que ni miro a ese lo hago si no tiraste yeah niña bonita que va a ser nos vemos ahorita llegaste rota y yo te cuide hago de todo por esa nalguita baby girl si yo te quiero y tu me quieres por ti daría la vida toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita baby girl si yo te quiero por ti daría la vida toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita te he caído varias veces pero tu no estas yo se que tienes dos amigas pa chan poliestal lo que siento por ti me sube por la vértebra me pone caliente ma ese huevo quiere estar yeah yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tu me das bendiciones te trae un bikini una juca y unos blones peino pa cartagena pa escuchar mis canciones pa ver si nos coges la tarde se de las cuatro uno chorrito en la playa y te pongo en cuatro nos damos una cervecita pa'l guayao y nos damos pa' la piscinita en guaynao si yo te quiero y tu me quieres por ti daría la vida toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita baby girl si yo te quiero por ti daría la vida toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita mi first time I saw your face deep in the heart girl you take a big place and the way you hold your wine your waist esmodizing yo me watch it como tu te llama yo no se de donde llegaste ni pregunté lo unico que se es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer déjate ver dime si hoy vas pa' la calle bebé estoy en el case pensando a tu otra vez quiero pinchar pero me salió al revés mi amor a las dos pato por ti arreglándote puesto con el por la mía relajaste prometí que no iba a hacerte daño así me sientas extraño soy el que se quedó en tus pies y mientras te calientas veo todo lo que nunca me cuentas el party es más cabrón si tú te sueltas dale hasta abajo que ese culo responde bebé no te hagas tú eres hombre yo sé todo lo que tú escondes tú y yo vamos a ser más de una noche y mientras me calientas veo todo lo que nunca me cuentas el party es más cabrón si tú te sueltas el party es más cabrón si tú te sueltas tuya tú ya sabes lo que quiero baby tuya aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá un baile privado pa' que no sepa na' y ya bajamos tensión vine a buscarte tú sabes la intención veríamos esta canción después me dicen más que te pareció y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando pensando te insalí del caserío quiero probarte que hacer esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío dale hasta abajo que ese culo responde eh no te hagas tú eres hombre yo sé todo lo que tú escondes tú y yo vamos a ser más de una noche te lo necesito otra vez uno de esos que tú me das está lejos de ti el infierno está cerca de ti en mi paz y es que amo siempre que llegas y yo odio cuando te vas yo me voy contigo a matar no me dejes sola pa' donde vas me dejé mi pacad me dejes de ver ¿de dónde vas? oh 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 si me baila me lo da to' oh 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 puesto de hacerlo ya estamos solos hoy se quita todo mi sentimiento no acaben en esta pluma hey como decirte Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Por no hacerte ir Lo mejor que tengo es el amor que me das Me da tabaco y melón cada domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo volver Si yo lo puedo mover, ya te lo tengo Porque no tengo tu beso, no me voy a sacar tu madre Está lejos de ti el infierno, estoy cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llevas Y ahora cuando te ves, yo no voy contigo a matar Y no me voy a sacar la palabra, la palabra, la palabra ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo con el celular en la cama, con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma, eso dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir, logro enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Oye, 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 oye Ven, oye, oye, oye ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Llegó pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tuya es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Te dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Que pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Me era rara, ve, te vi bien Tando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es a lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es a lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Tama con fama y cama Taga mi corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y mi Netflix Voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Negra rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es a lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es a lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando No me sé cómo le queda Lo verdad Y si combina muy bien Con sus Nike y Off-White Cuando sale a bailar Se desata Se le ve en sus ojos De gata y yo Con ganas de date No puedo dejar de mirarte Porque vamos a ver Cuanto antes Te va a bailar En el noche Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el noche Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Sube que es que te llevo Y fumeteo Tú me pides más Yo nunca lo he fino Hace tiempo El amor me volví a teo Pero ese culito Todo le enqueo Ay, fégate, fégate Que está buenoca Más lo lindo es que se ve Cuando te bota Y no te sirve el amor Pa' que provoca Te gusta también Dale tu boca Tengo el DJ Con el tarara, tarara Que está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el merced Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el merced Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el merced Esa doscientos Dime si quieres A lo violento En el merced Esa doscientos En cinco llenos Tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te capa el pantalón Cuando pides que te des Estoy pensándolo Me gusta ser muy difícil Pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el mercio Escuchando Fercho En el mercio Escuchando Fercho En el mercio Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el mercio Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Mientras no sabían Que te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas Me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes Más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta No me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta No me asusta Mezclando Javi y Calero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme a otro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Arranca Yo sé que estoy llamando Porque quiere candy Yo no soy tu plan B Es a Chuchi Maldi Yo tengo suplente Que me baja el panty Mi P.U.S.I. Me puse rica Y a ti no te gustó Estoy como el cangris Lo que pasó, pasó Fuerte encontrando A una como yo Me ha jodido un verano Pero este no ¿A ti qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme a otro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo ¡Arranca! ¡Arranca! Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había olvidado Y no te había olvidado No te había olvidado Y entrando a la disco La miré La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegue Me despegue Me despegue Me despegue Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Dime Lo que quieras Menos que yo te olvide Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Nena, es que como tú no hay ninguna Y brillas en la noche como lo hace en la luna Ey, me pones demasiado mal Me vuelves un animal, yeah Dice el remix Hey girl, ¿qué quieres hacer? Quítate la ropa mientras yo te cuento y llegamos al placer ¿Qué quieres hacer? Sabes que soy tú y él No tú me dices Te vas a recoger, te vas a recoger, yeah Tú eres mi sorry, te robo donde sea Te vi con un tipo y te fuiste conmigo Aunque el tipo te puso perdea Sé que te vas conmigo Con él no te sube la nota No sabes, me desees tu boca Me preguntas si tengo otra mami Eso no importa Bebé, me gusta más cuando te veo un palita corta Se nota que eres de la costa Me veo vestido de la costa Y me guiño el ojo pero aporta Ese culito no tiene coste Siempre quiso estar con un rockstar Se nota que eres de aquí Ni Sevilla, ni Madrid Mi bebé, te conoce en años a allá y misma o te lo me... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Y aunque después todo salió mal Me extrañé cuando te lo daba Mientras sonaba la original Nena es que como tú no hay ninguna Y ya sé la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal Me vuelves un animal Si tu cuerpo es prohibido Soy un criminal Nena es que como tú no hay ninguna Río en la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal Me vuelves un animal Si tu cuerpo es prohibido Soy un criminal A ella le gustan los tipos de calle Los tigers, los capos, los gangsters Me le llevé a tenerife Le dije mamita ya no como antes Pasaron años desde la primera Pero ahora vamos por delante Ella quiere dos amantes Que sean Teno y Michael Yo I want you for the dirty and clean When you're working in your dreams Make me bite my tongue and make me scream See I got everything that you need Ain't nobody gon' do it like me We are burning at a high degree And you make me feel like it burns And it hurts Baby that's part of the rush This is us What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love What is love I walk it I talk it I live it What we do behind doors It's our business Oh my body He giving me kisses I'm wet when I'm wet I'm popping like at a rock Baby dive in my beach And go swimming Let's go deep Cause you know there's no limits Nothing stronger than you And I'm sipping I'm still gonna finish I'm drunk I ain't had enough One day you're here Then you're close Telling me lies And it's killing me slowly Yeah Yeah What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love What is love What is love Baby don't hurt me Don't remind me Don't remind me I'm minding my own damn business Don't try to find me I'm better left alone than in this It doesn't surprise me Do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody else It could be anyone else out there No friends No friends I don't ever want to see you And I never want to reach you again One thing When you're angry You're a jerk And then you treat me like a word And I said No friends I don't ever want to see you And I never want to reach you again It'll happen again It'll happen again Oh, what's that happen? I'm running over again No friends I don't ever want to see you And I never want to reach you again One thing When you're angry You're a jerk You're a jerk ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!